Ávila Auténtica Si ven este distintivo, no se confundan, es el marchamo de calidad Ávila Auténtica Una seña de identidad geográfica y caracterizador agroalimentario y turístico de nuestra provincia Que también da nombre a este espacio televisivo Ávila sigue abanderando productos de calidad Parte de una iniciativa de la Diputación de Ávila Ahora cualquier establecimiento rural o agroalimentario se podrá adherir a la denominada marca Ávila Auténtica Este queso es auténtico, este jamón ni qué decir tiene Todo ello lo regamos con un buen caldo y de primer plato unas judías Productos que desde el día 1 de febrero de 2011 van acompañados por esta marca Ávila Auténtica Le añadimos otro ingrediente, dos categorías Ávila Auténtica calidad oro y Ávila Auténtica calidad plata Ávila Auténtica se detiene esta semana en el pueblo de Gavilanes Entre sus empinadas calles surge Bodega Sausín Sus vinos apenas llevan unos años en el mercado Pero ya han acabarado premios y altas puntuaciones en las guías Repsol y Peñín Unos caldos que nacían con vocación de mundo desde la zona sur de Gredos Todos hacíamos vino aquí en un garaje, vino artesanal nuestro propio Y por ahí por el año 2006 se nos ocurrió llevar el vino de Gavilanes por el mundo Y arrancamos el proyecto en una situación en España socioeconómica como ya conocemos todos Y empezamos a construir la bodega en ese año Y terminamos de construirla en el año 2010 Hemos hecho todo el proceso en la edificación de la bodega entera Como ya habéis visto en la grabación del vídeo Y por ahí por el año 2011 sacamos el primer vino Un vino rosado, se llama Julia Y bueno pues a partir de ahí hasta la actualidad, hasta el año 2015 Pues hemos ido elaborando otro tipo de vinos Tintos, blancos y el propio rosado ese que ha seguido con ese nombre Hasta ahora, hasta la actualidad Madre, Julia, Fácil, Carmen y Cinco Sentidos Son las marcas que comercializa Bodega Sausín Una colección de nombres que esconden una historia detrás de cada uno Julia, que es el primer vino que hicimos Es en atención a mi abuela Que falleció cuando estábamos embotellando el vino Y le pusimos ese nombre El siguiente madre Que es el tinto crianza que tenemos Uno de los tintos crianza que tenemos Pues lógicamente como la propia palabra dice Pues en consecuencia mi madre El siguiente fue Fácil De acuerdo Que es el blanco Y ese bueno Vimos que era Una palabra sencilla, legible Que se podía comunicar bien a la hora de la distribución del vino Y de ahí aparecía la palabra Fácil Carmen Es un nombre Español Con mucho criterio Y bueno, la tendencia como veis De todos los nombres Este último que voy a comentar Es que sean muy legibles Y que bueno, que podamos hacer marca del producto Pues a cualquier sitio donde vayamos Y luego el último Que es una selección especial que tenemos Que hemos hecho de... Que hemos embotellado el año pasado Se llama Cinco Sentidos Y bueno, son unas palabras dedicadas un poco a mi madre La producción comenzó con 12.000 botellas Ahora Bodega Sausin aspira a doblar esta cifra Tras la vendimia La uva llega a la bodega Donde comienza todo el proceso Toda la uva que entra a Bodega Sausin La traemos en cajas De 18 kilos Seleccionada Desde el viñedo Pero luego también aquí seleccionamos La uva que esté en mal estado La descartamos Entonces el proceso de... De la vendimia es lento Y luego una vez está aquí Pues también hay personas Que se encargan de... Pues eso, de seleccionar Cada racimo de uva Para que entre en las mejores condiciones Una vez que entran las cajas Que ya hemos vendimiaado en el viñedo Lo pasamos por una despalilladora estrujadora Dependiendo del destino final Es decir, si va a ser un vino blanco Un vino tinto Un vino rosado Hacemos un despalillado Un estrujado Un vino más fuerte Que si es a lo mejor Pues es un vino Que va a ser para una crianza larga Hacemos un estrujado muy sutil Casi racimos enteros Una uva entera Con una bomba peristáltica La distribuimos A cada uno de los depósitos Y luego aquí Dependiendo del tipo de uva que sea Lo elaboramos De una manera o de otra Son vinos artesanos Vinos que cambian De un año a otro Vinos que como dice La directora técnica de las bodegas Tienen alma Cada año es distinto No podemos comparar Un año y otro Pues a lo mejor Un año tenemos más verdes Y queremos extraer menos Un año vemos que la uva Tiene más potencial Y extraemos más Eso ya depende De cuando Pues eso En el viñedo Vamos viendo Cada añada es distinto Y es lo mágico Al final Que tiene esto Que no todos los años Es igual Ni todos los vinos Van a ser igual No son vinos de fábrica Son vinos con alma No es que estemos Todos los años Vamos a sacar El mismo tipo de vino Esto aquí es imposible Porque el microclima La añada Todo Nos determina Cómo va a salir el vino Tras su paso Por los cinco depósitos De cuatro mil litros Cada uno De la bodega El producto se dirige Hacia la sala de barricas Con su inconfundible Olor a roble La sala de barricas Está excavada En piedra natural Lo que nos permite Mantener Una temperatura Y una humedad Adecuada Durante todo el año Entonces Tenemos Todas nuestras barricas Son de roble francés De uno Dos usos O barricas nuevas Lo que intentamos hacer Es aportar Pequeñas dosis De barrica nueva Pero también barricas usadas Son de 300 litros Ahora por ejemplo De cara a la finalización De la fermentación alcohólica En el vino blanco Vamos a traer Dos barricas De 500 litros De dos usos Para meter el vino blanco Entonces pues bueno El espacio pues poco a poco Vamos haciendo Tendremos que excavar más La roca Para hacer la sala De barricas más grande 25 barricas Dan cobijo Al futuro vino Durante meses Lo que hacemos es Una vez finalizada La fermentación alcohólica Traemos el vino tinto Para que haga La segunda fermentación La fermentación malolástica En barrica Entonces Durante el invierno Pues va haciendo La fermentación malolástica Y luego Se hacen catas periódicas Para valorar Cuál va siendo El aporte de la madera En el vino Editando así Que el vino Se quede demasiado maderizado Y además pues bueno Viendo cuál va a ser El momento En el que nosotros Determinamos Que es el momento Para sacar el vino Al mercado Después de estar Una crianza Nosotros aquí Tenemos Aproximadamente Está entre 12 y 15 meses El vino en barrica Lo sacamos a los jaulones Para tener pues bueno Una maduración ya en botella Antes de sacar el vino al mercado Una vez ya determinamos Que es el momento óptimo De sacarlo de la barrica Lo metemos en la botella Tiene una crianza en botella también Y ya hacemos pues una pequeña Aquí filtramos muy poquito Hacemos una pequeña clarificación Pero bueno Una filtración solamente de seguridad Para evitar que pueda haber Algún elemento extraño en la botella Pero entendemos que los vinos Que nosotros elaboramos Es una materia en movimiento Una materia viva Entonces el que haya Pequeños sedimentos O decantaciones en una botella Significa que no hemos dado Lo que se suele llamar En enología Una paliza grande al vino Entonces nosotros Botellamos Etiquetamos Y todo Pues todo procesos manuales Muy respetuosos Con el producto que tenemos Y al final pues nada La línea de distribución Pequeños distribuidores Sobre todo en restaurantes Y en tiendas especializadas Para ya dar salida Al vino que hemos elaborado Nos vamos al campo A conocer la materia prima De bodegas Ausín En total Entre viñedo propio Y arrendado Cuentan con unas 10 hectáreas En el que nos encontramos ahora Se trata de un viñedo De garnacha Estamos hablando de viñas Casi centenarias En las cuales podemos Utilizar todo lo que nos da la tierra Para expresarlo En los vinos que queremos hacer Son viñedos en los que Intentamos no hacer ningún tratamiento Si no es necesario Es decir No tenemos el certificado De viticultura ecológica Pero es la que realizamos Un poco orientada también A la biodinámica Respetando los ciclos naturales Del viñedo No queremos intervenir Queremos que el viñedo Sea el que extraiga Todo lo mejor de la tierra Intentamos que los tratamientos Sean los menores posibles Y siempre dejando Que el propio viñedo Se regule Estos viñedos A 700 metros de altitud Son el refugio De las variedades Garnacha, Sira y Maturana Tinta Que completan Las partidas procedentes De las cepas viejas Garnacha es la variedad mayoritaria Luego tenemos Sira También Y en el viñedo de abajo Hicimos una plantación Que queríamos que fuera De alguna manera Experimental Para ver como la Maturana Que es una variedad Típicamente riojana Como se implantaba En esta zona Los resultados Están siendo muy positivos Vamos viendo Como la tierra Va aportando Esos matices distintos A lo que pueda ser Una Maturana De la rioja Y en el caso De la uva blanca Trabajamos con albillo Un albillo De la zona de Cebreros Y algunos cupas Hemos hecho Con moscatel de grano De menudo El trabajo de campo Los muestreos Son vitales Para asegurar La calidad Del producto final Delia de Dios Nos enseña Algunos aspectos De la cata de uva Si ves como la pepita Ya no tiene costillas amarillas No sé si puedo apreciar Está totalmente Lignificada Y eso nos indica Que no nos va a dar Hervacios ni verdes En la uva La masticamos También Hacemos todo tipo de cosas Para poder valorar Si necesita Dos días Tres días más Si estamos Llega de tiempo Entonces vamos viendo Los racimos Como van Como el escobajo Se va lignificando Si está más o menos verde Entonces Son Todo cosas Que nos ayudan A los enólogos A ver cuál es el momento Cimo de vendimia Que es lo más importante Para luego poder Tener buenos vinos Vemos la carga Si os dais cuenta Bueno Estos suelos Son suelos pobres Tenemos Suelos Graníticos Y bueno Pues lo que nos da Todo lo que tenemos alrededor Es lo que se va a quedar En la pruina Que es la zona seria De la valla Que luego es donde Están situadas Las Las levaduras autóctonas De esta zona Y es la que va a dar La tipicidad al vino Eso hace que Este El vino de Gavilanes Sea distinto A vinos De otras zonas Es lo que Al final Es lo que tenemos Que cuidar El viñedo Tras todo el proceso Llega el momento De probar los vinos Madre Es uno de los buques Insignia de Bodega Sausín Un tinto Que marinaría A la perfección Con carnes a la brasa Y que vamos a catar De manera profesional La fase visual Vemos que es un Un color rojo Rojo picota Intenso Tiene una capa Alta Se deja entrever Algún matiz Incluso violáceo Que eso representa Un poco la juventud Del vino Que aunque ha sido Ha tenido un envejecimiento En barrica De 12 meses Conserva todavía Matices jóvenes El nariz El nariz Destacan las notas Afrutadas al principio Unas notas de fruta roja Incluso negra Dejando entrever Ya la parte Más de crianza Con notas especiadas Pimienta negra Resalta Un poquito de regaliz Y también Deja ver Tonos ahumados Balsámicos Y minerales Minerales de la tierra Al final es la tierra La que nos da Un tipo de De vino U otro La boca es envolvente Grasa Con cuerpo La retronasal Nos recuerda De alguna manera La fruta Que decíamos La fruta Roja y negra Y también Los toques Balsámicos Y especiados De este vino Es un vino Que poco a poco Se va abriendo Es un vino Que lo tomaríamos En una cena Y al final De la cena Seguiría Sorprendiéndonos Con nuevos matices De Julia Destaca su color intenso Y sorprende por sus aromas Con predominio de la fresa Carmen De color rojo Picota Despliega Aromas a frutas rojas Con notas balsámicas Y un fondo mineral La uva albillo Es la base De fácil Con su color Amarillo pajizo Amplio Graso Y envolvente En boca Y cinco sentidos Selección 2012 Elaborado Con cepas Centenarias Está limitado A 1250 Botellas Numeradas Extraídas De las mejores Barricas Un amplio surtido Con el que Bodega Sausín Va abriéndose Camino En restaurantes Seleccionados Y distribuidores Especializados Lo que más nos gustaría Sería vender El vino El vino La vila Lógicamente Porque al final Es alto tono de aquí Pero bueno Posicionarnos Estamos bastante bien Posicionados en Madrid En Ávila Y luego bueno Por la zona de la península Aquí en España Tenemos vinos En Santander Tenemos vinos En Málaga Tenemos vinos En Alicante Tenemos vinos En Murcia Y algo en Extremadura Y luego En el mundo Pues Que por fin Logramos conseguir El deseo Que se queda Cuando decidimos Montar la bodega Tenemos vino En Panamá Y algo en la zona Norte de Europa Vinos de prestigio Elaborados con Mimo Que surgen En un entorno Único Y que están adheridos Al marchamo de calidad Ávila Auténtica En su categoría Oro Ávila Auténtica Gracias a ellos Empresitas pequeñitas Como la nuestra Humildes De muy pocos Trabajadores Y de muy poca superficie Pues nos permiten Estar en escaparates Muy grandes Y nos permiten Hacer acciones comerciales Y acciones de desarrollo Producto Pues que sin ellos Sería prácticamente imposible Ellos nos subvencionan Prácticamente el 100% Y nos permiten Pues estar ahí Donde están los grandes Que si no Si fuese por coste propio De nuestras empresas Pues sería prácticamente imposible Entonces Agradecerles muchísimo Lo que hacen por nosotros Y por las empresas Estas pequeñitas De pueblecitos como este Que tienen 600 habitantes Ya lo saben En Gavilanes Bodega Sausín Crean sus caldos Con seña de identidad Para todos los gustos Tinto Rosado O blanco Por tanto Una vez más Hemos demostrado En este espacio Que tienen una razón Para venir y disfrutar Con los cinco sentidos De esta rica provincia ¿Saben por qué? Porque somos auténticos Ávila Auténtica